Música Yo no sé, yo tampoco Ni siquiera sé que es un dice ¿A dónde se encuentran las palabras que no tienes muy claras? Sabemos lo que no nos resulta es familiares Y para saberlo, buscamos ahí Podríamos buscar en el diccionario qué significa par, con V De valenciano, de castellano Como diccionarios bilingües, de las dos lenguas Un libro bastante grande, de unas mil, dos mil páginas Un libro con muchas palabras ¡Ah! De matemáticas Por ejemplo, eclosión, si no sabes lo que es, lo buscas Un libro donde están escritas Todas las palabras del idioma castellano, pero también pueden ser del valenciano O de cualquier idioma Diccionarios de traducción En casa con el ordenador y en el cole con el del libro Que si tú no sabes lo que es hola, pues tú lo buscas en un libro Es un libro que está en todas las palabras Te explica lo que es ¿Dónde están todas las palabras? Grande Puede ser de muchas maneras Grande, pequeño, pequeño Y es duro Pesa mucho Y también haces el diccionario sinónimos y antónimos Están en inglés, en castellano, en valenciano La pone diccionario y tiene muchas páginas Y así sabes cómo se dicen las cosas en inglés Es un ordenador porque también lo puedes buscar en el ordenador Va a decir lo que ha dicho él Leo, no digas tantos días, estamos por la tele Para saber una palabra que me confundía si era con N o con M o con B o con V Tiene la letra súper pequeña, súper pequeña, entonces lo pone todo Pero de tamaño es una cosita así Yo tengo una de valenciano Ah, vale, yo voto a España No, la verdad es del partido de fútbol Necesito aprenderme el diccionario de memoria Pequeño, puede ser de colores Y tiene muchas, muchas palabras Todas las del mundo Yo con K o con C O con Q O con U Un diccionario de verdad es desde esa pared hasta esa pared Y tú puedes mirar a ver si va con B o con V Cuadrado Y también es gordo, así puede haber O así Bueno, de verdad los diccionarios de unas cuantas palabritas son así, los de unas cuantas palabritas Un libro muy grande y muy gordo Pero los que tienen todas las palabras son así, de gratis Ya lo entiendo 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 Ya lo entiendo